Marte, si sigues el camino, todo estará bien, de lo contrario It's B-A-S-T-I-A-N My cumbas here, bro Yeah, yeah, let's get back Ay, nena, ay, baby, qué pena, yo Y tú te ves, te ves a mí Eres mala, eso lo sé, eso lo sé Que tú quieres conmigo, eso lo sé, eso lo sé Porque, ay, una carita de yo no fui Saca papeles pa' rola subir Te he visto en mi casa, prendemos low key Cualquiera que quiera conmigo, le digo que no Pero si tú quieres conmigo, sí Yo quiero pedir tu bolsa y guárdate como mi baby Ay, ay, oh no ¿Qué me pasará contigo? ¿Será por todo este vino? Mientras me prendo un porrito Sigo pensando en acercarme a hablarte del arte ¿Qué haré después de desnudarte? Que el instinto no me falle cuando por fin yo te hable ¿Será que ya sabes lo mal que ese culo me trae? Y yo sí creo, 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 ¿por qué te veo y conmigo propio? ¿Por qué lo esconderlo? Yo no puedo, baby Puesto pa' ti So you can tell me If you want it, I got plenty just to make you crazy Esta nave que nos lleva a las estrellas De donde eres, que tú eres la más bella Y nena, que pena Que te ves tan buena Madre más, solo sé, solo sé Que tú quieres conmigo, solo sé, solo sé Porque Ey, nena, baby Ey, qué pena contigo Pero no puedo parar de pensar que tú quieres conmigo Conmigo Ey, conmigo Conmigo Ey, nena, qué pena Pero estás tan buena Apolo 11 Pasión Marte X, B, A, S, C B, A, S, C B, A, S, C I, A, N Pasión Marte Bienvenidos todos, todas A este viajecito conmigo Nena, qué pena, bro Estás tan buena Señor, pase a Marte Le dije que nos íbamos a desviar del camino Pero bueno Ya verás Nena, qué pena Nena, qué pena